flagrante, se violó el artículo 200 de la Constitución Nacional, que establece la inmunidad parlamentaria y establece también esa constitución que sigue vigente, que es la única constitución de los venezolanos, cuál es el procedimiento que se debe seguir en todo caso para poder detener a un diputado. Esto solo puede hacerse a través de una solicitud del Tribunal Supremo de Justicia y la autorización de la Asamblea Nacional de Venezuela, la legítima, esa que votaron más de 14 millones de venezolanos. Por lo tanto, estamos nuevamente en un zarpazo a la Constitución, a su democracia, y así lo queremos denunciar. Como también queremos denunciar que todo funcionario que viole la inmunidad parlamentaria de los diputados tiene responsabilidad penal, desde el Presidente de la República, que es quien lo ordena, hasta los funcionarios policiales que el día de ayer la ejecutaron, y que la ejecutaron por cierto, con violencia, golpeando a nuestro diputado y golpeando a una dama, a una joven venezolana, a la Presidenta de la Federación de Centros de Estudiantes de la Universidad Central de Venezuela. Por eso, hoy rechazamos categóricamente, ante Venezuela y ante el mundo, este atropello de la dictadura de Nicolás Maduro. Y denunciamos también la desaparición forzosa del diputado Juan Requesen. A esta hora, ni su familia, ni sus abogados, ni los colegas parlamentarios que hoy estamos aquí reunidos, sabemos del paradero, ni del Estado de Salud, ni de las condiciones en que se encuentra el diputado Juan Requesen. Y ustedes saben que la desaparición forzosa tiene implicaciones en la jurisdicción internacional. Y allí la vamos a llevar para que se determinen las responsabilidades penales en los tribunales internacionales de quien dio la orden y de quienes ejecutaron y mantienen en este momento al diputado Juan Requesen desaparecido, sin comunicación con sus familiares ni con sus abogados para que se pueda cumplir con un debido proceso.